Continuamos aprendiendo y vamos a seguir con la clase de este día. Recuerdan que ayer aprendimos los días de la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? Muy bien, 7 días. Vamos a repasar las imágenes con las que aprendimos a identificar los días de la semana. Luna, ¿para qué día era luna? Vamos a ver. Ah, para lunes, muy bien. Manzana, ¿qué día identificamos con la manzana? Marte, muy bien. Miel, miércoles. ¿Y el jugo para qué día era? Jueves, muy bien niños. Viento, ¿qué día identificamos? Vamos con el viento. Viernes, sandía para sábado y dona para domingo. Muy bien. Hoy vamos a aprender los meses del año. Recuerdan que habíamos aprendido con las medidas del tiempo que un año tiene 12 meses. Nosotros cumplimos años todos los años el mismo mes. Yo, la propia Lady, nació en el mes de abril y su cumpleaños es en abril. Hay personas que nacen en enero, en febrero, en los diferentes meses del año. Pero para saber en qué mes cumplimos años, tenemos que preguntarle a nuestra mamá o a la persona con que vivimos. Vamos entonces a escuchar el nombre de los meses del año para que así ustedes pregunten e identifiquen en qué mes cumplen años. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aquí termina el año con el mes de diciembre. El primer mes del año se llama enero. Ahorita estamos en el año 2020 y estamos en el mes de octubre. Luego, cuando termine octubre, vamos a noviembre y luego a diciembre. Cuando lleguemos al 31 de diciembre, termina un año, termina el año 2020 y iniciamos en enero con el año 2021. Entonces, el año tiene 12 meses. De igual forma, en nuestro país celebramos algunas actividades en los diferentes meses del año y los vamos a identificar ahora. Muy bien, este es un papá. En Honduras celebramos el día del padre en el mes de marzo. Miren, en marzo celebramos el día del padre. Vamos a ver qué más ando por aquí. Ah, unos niños estudiando. Pues también a los niños que estudian, se les celebra en junio, el día del estudiante. Vamos a ver qué otra fecha tenemos aquí. Ah, una bandera. ¿De dónde es esta bandera? Esta bandera es de nuestro país, Honduras. Y cuando celebramos el cumpleaños de nuestro país, recuerdan que hace poquito lo celebramos en el mes de septiembre. Muy bien. Muy bien. Ah, una mamá. También celebramos el día de la madre en un mes especial, que es el mes de mayo. En mayo celebramos el día de la madre. Y también, vamos a ver, aquí tenemos otra. Un árbol de Navidad. En la Navidad la celebramos en el mes de diciembre. Muy bien. Y por acá tenemos otra. Un soldado. Muy bien. También en nuestro país le celebramos el día del soldado. Y lo celebramos en el mes de octubre. En todos los meses hay alguna actividad especial. Entonces, los meses del año son doce. Y los repetimos todos juntos desde casa. Vamos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Y Diciembre. Ahora sí, podemos preguntar, identificar en qué mes cumplen años ustedes. Y así, hoy hemos aprendido que el año tiene doce meses, que su primer mes es enero, y su último mes es diciembre. Y que en algunos meses tenemos fechas especiales que celebramos. Espero les haya gustado las, que tengan un acuerdoicional hoy. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.